Es algo que te pilla por sorpresa. Hola. Esta noche fuchamos todos juntos. Y de la noche a la mañana le da un vuelco a tu vida. Pero esto es como un escape room, ¿no? ¿Puedes saber de qué coño va esto? En un club de intercambio. ¿De intercambio? ¿De parejas? Ahí salas con cama, piscina. Si hubiese estado aquí, ya te digo yo, que me acordaría fijo. ¿Os acordáis? ¿Qué haces? Vamos, dale. Quien no apoya, no apoya. Hola. Soy Víctor. Encantado. ¿Jugamos o qué? ¿Puedes probar algo que te apetezca? ¿Qué te crees que es esto? ¿Una heladería? Hombre, no me lo pongas a huevo. Qué calipos hay. Hola, ¿qué tal? Perdona, ¿la salida? Al fondo de izquierda. Tío, no me jodas que te estás echando otra vez a drags. El único tamaño que te tiene que importar es este, tu corazón. Los sentimientos hay que dejarlos en casa, que aquí se viene a disfrutar. ¡Que empiece la revolución sexual! Dale, dale, dale. Nos estamos calentando todavía. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora estoy en casa, en plan peli, manta. Hola. Hola. Soy como una clase de humanos superior. Piénsalo. Te resumo, ayer nos cogimos un pedo que te caga. ¿Verdad que se ha venido porque no follabas en casa o qué? Are you ready, chicao? ¿Alguien me puede desatar? Esto es una hostia, tío. Una puta hostia.